Esta mañana, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, participó en los trabajos del Seminario sobre Violencia y Paz, que congregó durante tres días a líderes, jóvenes investigadores y expertos en diversas problemáticas, donde intercambiaron diagnósticos y propuestas sobre violencia y paz en México. En su mensaje, el Ombudsman Nacional reconoció que no obstante que México es un país democrático, en el que los derechos humanos se han fijado como el sustento de la actividad institucional, de manera cotidiana la sociedad mexicana convive con la violencia y la inseguridad. El incremento de la violencia ha llevado aparejado el de la descomposición social, evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuestas pertinentes por parte de las autoridades a los reclamos sociales. Hay que entender y remediar los factores que generan y propician la violencia, adoptando un enfoque preventivo que disminuye o evite las ocasiones en que la misma se presente. Respecto a los hechos ocurridos en días pasados en Ochislán, Oaxaca, destacó. No debemos permitir que el diálogo y el entendimiento en el marco de la ley sean dejados de lado por la violencia. El uso de la fuerza no puede volverse la forma como la sociedad mexicana derima sus conflictos. Por su parte, Sergio Aguayo Quesada, coordinador del seminario, destacó la importancia de la realización de eventos como estos. Un ejercicio innovador para que estas voces se dejen sentir en la elaboración de leyes y en la generación de propuestas. En su mensaje, el senador y presidente del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa Huerta, comentó. Para poder generar una conciencia colectiva, sí, una conciencia colectiva, no nos acostumbremos a la violencia. No seamos anuentes a aceptar que México debe ser o será para siempre un país violento. Debemos de crear una cultura de la paz, una cultura de la paz que es una cultura del respeto a los derechos humanos. En el evento, también estuvieron presentes las senadoras Marta Tagle y Angélica de la Peña, así como el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y académico del Colegio de México. Gracias por ver el video.